En fin, y hablemos sobre Chávez. Medium Chávez podría haber usado huesos de Bolívar para protegerse. A Hugo Chávez le van las ciencias ocultas y las posesiones. La santería cubana se va adueñando de Venezuela. Y coincidencia o no, Chávez ordenó hace poco que se profanaran los restos de Bolívar, lo cuenta en Alba José Antonio Fuster. Tras el golpe de estado de febrero de 1992 contra Carlos Andrés Pérez, los oficiales que diseñaron la operación, incluido el teniente coronel Hugo Chávez Frías, fueron conducidos a la prisión de Iare, de la que saldrían solo dos años después, indultados por el presidente Caldera. Uno de estos militares, el teniente coronel Francisco Arias Cárdenas, cuenta que un día entró en la celda de Chávez y estaban todos sentados. Hugo está con pantalones cortos, con el escapulario de maizanta y un tabacote. Él está con una botellita de ron y con el tabaco, echando humo. Estamos convocando a los espíritus, me dice. De repente Chávez se transforma y comienza a temblar y hablar como un viejecito. ¿Cómo están, muchachos? Saluda. Y entonces salta de inmediato Torres, uno de los que estaba cuadrado conmigo y le dice, ¿mi general Bolívar? Y Chávez contesta, no soy el general Bolívar, no me ponga tan arriba. Salta entonces el capitán Blanco Lacruz, ¿mi general maizanta? Claro, mijo, aquí estoy, dice Chávez. Otro de los golpistas, el capitán Valderrama, confirma la historia de Arias Cárdenas, hoy diputado chavista, y la presencia de Blanco Lacruz, hoy gobernador de Táchira. Y relata al historiador Blanco Muñoz que, en Yare, vivimos muchas experiencias de ese mundo de la santería lindante con la brujería. Recuerdo que Blanco Lacruz era uno de los más asidos al culto de lo que es el esoterismo, la brujería, la incorporación de espíritus en personas medium. Y resulta que Chávez les dice que él tiene facultades para ser medium. Y deciden hacer una sesión para demostrar que eso era verdad. Ronald arregló la sesión para que se incorporara el espíritu de maizanta a Chávez. Nos reunimos todos en una celda. Chávez se sentaba en una silla con un tabaco. Entonces se empieza a fumar el tabaco y de inmediato empieza a hacer gestos con el cuerpo para señalar que le está entrando el espíritu. Entonces se incorpora el espíritu de maizanta. Y era maizanta quien hablaba a través de Chávez. Eso lo hicimos dos o tres veces. ¿Quién es el tal maizanta? Pedro Pérez Delgado, un guerrillero notorio por su carácter vicioso e inmoderado del que Chávez asegura ser bisnieto. Su abuelo fue el segundo bastardo de la segunda querida de maizanta a quien negó el apellido como a todos los hijos que engendró y del que ha tomado la estética de la camisa roja. Un amigo de la infancia de Chávez, Rafael Simón, cuenta que en 1985, en el comando de Lorza, donde estaba destinado el gorila Chávez, mandó colocar junto al retrato de Bolívar una fotografía de maizanta. Además ordenó que colgaran la bandera de guerra del bandolero, que es un paño negro con una calavera, la bandera de los piratas, también de Skulambons. Cada tarde Chávez mandaba a sus soldados a rendir honores a los dos, al libertador y a maizanta. Ese es el Chávez supersticioso que llega al poder unos años después, pero no es el Chávez que hoy convalece de un cáncer mal operado en Cuba. Entre medias y desde hace poco menos de 10 años, Venezuela comenzó a llenarse de agentes cubanos, consejeros mandados por los Castro para asesorar en cuestiones como seguridad, organización e incluso suministro eléctrico. En coincidencia con la llegada masiva de cubanos, los cementerios de Caracas comenzaron a sufrir una oleada de profanaciones. De las profanaciones se hizo eco toda la prensa nacional e incluso Niswick le dedicó algún breve al asunto. No pasó mucho tiempo hasta que se relacionó la presencia de cubanos con el robo de los huesos y alguien gritó ¡Paleros! La santería palera, una práctica habitual en la isla, importada del Congo por los esclavos negros que llenaron Cuba y en la que los huesos de los muertos son usados en rituales de magia negra para conseguir ventajas, protección o incluso que un enemigo quede maldito. Si el hueso es de un antepasado, el efecto es mucho más poderoso. En fin, ya veis, ya veis. Y lo bueno es que ahora Chávez dice que se encomiaba Jesús por su enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Qué fácil es mezclar conceptos, ¿no? Qué fácil es. Pero claro, desde el momento en que uno cree en la inmortalidad del alma, todo esto es muy factible y todo entra. Mirad si es peligroso el espiritismo a todos los niveles y sobre todo en la creencia de los mismísimos cristianos que aceptan la inmortalidad del alma. No se dan cuenta que abren su puerta a que el diablo pueda hacer todo este tipo de manifestaciones y más. En el caso de Chávez, tan cerca de Cuba y de los Castro, Fidel es palero, ya veis, también lo que dice aquí, se cuenta y no se calla sobre su conversión al rito palero, lo que incluye ceremonias de purificación junto a Castro, con la sangre de un toro o incluso con la sangre de un león raquítico de un zoo de Caracas. Así lo cuentan curas venezolanos que en otros tiempos estuvieron cerca de Chávez, como José Palmar o el padre Manuel Díaz, e incluso reconocidos babalabos, paleros, santeros, como Paulino Baptista, que aseguran que el presidente está en manos de la santería. Si eso es así, el mayor problema de Chávez es que no ha podido hacerse con los huesos de Maixanta, ya que su tumba desapareció a mediados del siglo pasado. Si Chávez necesitaba un hueso, si no podía ser de un antepasado, tendría que ser de otro caudillo, y no de un caudillo cualquiera, sino del caudillo 1, Bolívar. Que era masón, por cierto. En fin, que ya os mostré también y os comenté aquí la señora que conocí que afirmaba que realmente Chávez también participaba de la santería de rituales de sacrificios de animales y demás, que conocidos de esta señora le servían estos animales. Bien, yo no sé si él seguirá con todo esto o no, pero ahí está como todo esto se introduce hasta no niveles de abajo, sino a niveles de gente de muy arriba. Y la cosa va siguiendo y nosotros nos lo vamos ya a saltar, porque si no, no terminaremos con todo esto. Gracias. 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 Gracias.